Netflix se asocia con Microsoft para su plan con publicidad, Apple TV Plus podría ser la casa de la NFL y Biden y AMLO buscan modernizar la frontera. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 14 de julio de 2022. Netflix se asoció con Microsoft para ser su socio de tecnología de publicidad y ventas a nivel mundial, para su oferta de suscripción con publicidad. Fuentes del Wall Street Journal dicen que la adquisición por parte de Microsoft del sistema de publicidad programática Sander de AT&T jugó un papel importante en la obtención del contrato por parte de Microsoft. No se sabe cuándo se lanzará este nuevo nivel, ni su costo. Un grupo de científicos chinos propone crear un estándar universal para medir el tiempo en todo el sistema solar. Uno de los problemas de exportar nuestra medición de tiempo al espacio, según un artículo del South China Morning Post, es que es imposible determinar la hora exacta en Marte sincronizándola con la hora de la Tierra, ya que la señal de radio tarda entre 3 y 22 minutos para viajar desde Marte hasta nuestro planeta, y tanto la posición relativa como la velocidad cambia constantemente. El nuevo sistema usaría como base el centro de masa común del sistema solar o el varicentro, el cual sería nuestro Sol, el cual sería el origen de coordenadas para determinar las ubicaciones en el espacio y marcaría el inicio del tiempo a partir del momento en que una señal elegida de un pulsar alcanza el varicentro. Un jurado de Nueva York condenó al ex ingeniero de la CIA, Joshua Shelton, por nueve cargos relacionados con la recopilación, robo y transmisión de información clasificada, así como por obstrucción de justicia como parte de la filtración de información a Wikileaks. Wikileaks publicó los datos de Shelton como la filtración de Bolt 7 en 2017, detallando los métodos utilizados por la CIA para acceder a las computadoras, teléfonos y televisiones inteligentes de sus blancos señalados. Reportes de PogNews informan que basándose en las reuniones llevadas a cabo entre el CEO de Apple, Tim Cook, y su jefe de servicios, Eddie C., con el comisionado de la NFL, Roger Goodall, en la conferencia de Sun Valley, cree que Apple es el probable ganador de una oferta por los derechos de transmisión de los juegos de la NFL. DirecTV anteriormente tenía dichos derechos, pero su acuerdo finaliza este año. El informe además menciona que Apple y Amazon pueden ofertar para adquirir los derechos de transmisión nacional de la UEFA Champions League. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que después de la reunión entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, el segundo acordó invertir más de 1.500 millones de dólares en tecnología para fortalecer la frontera que comparten México y Estados Unidos. No se dieron especificaciones sobre el tipo de tecnología que se buscará implementar, pero previas implementaciones implicaban el uso de reconocimiento facial, drones para monitoreo, sensores o lectores de placas. Por su parte, Estados Unidos destinará 3.400 millones de dólares para proyectos de construcción y modernización de puertos de entrada fronterizos. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y bueno, vamos a revisar un poco precisamente esta noticia, ya que de repente, gracias a una nota que surgió primero en Gizmodo, después fue retomada por otros medios en México y llama un poco la atención. La reunión que tuvieron Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, ya tiene pues algo de tiempo que pasó, no es precisamente algo que ya pasaba el día de hoy o el día de ayer. Y sin embargo, hubo información que se estuvo publicando desde el principio acerca de los distintos acuerdos y de repente saltó la nota precisamente por esta nota que ustedes la encuentran, recuerden, todas las ligas en la descripción del episodio, ya sea en audio o en video. Pero precisamente por parte de Gizmodo, este artículo escrito por Mac The Green, espero haberlo pronunciado bien, habla acerca de la tecnología que podrían implementar para la mejora en esta frontera y da algunos detalles, ¿no? Reconocimiento facial, uso de drones, sensores, lectores de placas, robots similares a perros, o sea, bueno, ya los hemos visto también, no es algo como que nuevo. Y recolección de DNA, y otras cuestiones que serían muy privativas y que serían como que muy intrusivas también con la población. Esto precisamente fue retomado por otros medios, particularmente aquí en México por 1-0, en el cual pues prácticamente calcan lo que estuvo en la nota en inglés y pues como que no cuestionan mucho acerca de lo que se está manejando. Retoman y lo citan desde luego como fuente, comentarios por ejemplo de Albert Fox de Gizmodo, que se van a gastar miles de millones de dólares en tecnología invasiva, lo cual no haría nada para solucionar estos problemas de migración. Depende nuevamente el tipo de fuentes que uno esté revisando, ya que de bote pronto podría sonar como que algo muy sensacional, bueno, sensacionalista en cierto sentido, no sensacional. Con lo cual estamos viendo una invasión de privacidad y efectivamente lo que Trump prometió de que México iba a construir un muro y a final de cuentas nosotros lo íbamos a pagar, nosotros los mexicanos, pues resultó que no era cierto. Bueno, sí es cierto, si nos podemos analizar política, pero este es un podcast de tecnología. Pero aquí decían, mira, Biden no prometió eso y a final de cuentas él está haciendo y logró hacer un acuerdo en el cual México va a invertir. Pero no, vamos a analizar precisamente los detalles porque eso es importante. Si revisamos fuentes que no sean tal vez un poco tan tendenciosas y que vean más bien los detalles, se hizo un acuerdo en el cual se van a invertir 4 mil 900 millones de dólares en infraestructura fronteriza. Esto que implica y tenemos varios de los puntos precisamente que se van a estar ocupando. Ojo, porque esos 4 mil 900 millones de dólares van a estar divididos y si efectivamente México va a invertir una parte de ese total. Este son 1500 millones de dólares lo que va a invertir México y 3400 millones de dólares es lo que va a estar invirtiendo Estados Unidos. Esto es para cubrir una cantidad de 3000 kilómetros de frontera, que es lo que se tiene contemplado. Estados Unidos concretamente tomaron recursos provenientes de la ley de infraestructura bipartidista y se van a hacer 26 proyectos de construcción y modernización de los puertos de entrada y terrestre. Esto tiene que ver precisamente con el tránsito precisamente de vehículos. Sabemos que hubo una desgracia recientemente en el cual se encontró un trailer lleno con migrantes que desafortunadamente prácticamente la mayoría fueron encontrados muertos por malos manejos. Esto refleja precisamente una situación terrible que tenemos porque hay muchas personas que tienen la necesidad de viajar a lugares con mejores situaciones y entre esos lugares está Estados Unidos. Y pues bueno, es parte de los problemas migratorios que tenemos de gente que viene desde luego desde México y de otras partes de Centro y Sudamérica. Pero ahora bien, también tuvimos hace poco una revisión acerca de lo que estaba pasando, por ejemplo, en lugares como en Texas, en los cuales decidieron alentar los procesos precisamente para el tránsito de vehículos. Esto no implicaba una mejor revisión. Si este dinero se está invirtiendo precisamente para que tengamos cantidades más suficientes precisamente para que tengas mayores controles de seguridad y mayores filtros para que vehículos autorizados puedan tener acceso, eso es algo muy positivo. Eso va a ayudar a que haya un mayor flujo precisamente de vehículos autorizados para que entren y salgan. Ojo, porque legalmente no puedes precisamente invertir para facilitar el recurso para que tengas mayores accesos para entradas y salidas que sean ilegales porque estamos hablando de implementaciones que están siendo apoyadas precisamente por los gobiernos. Entonces, oye, pero es que esto va a perjudicar a los inmigrantes ilegales. Yo creo que ahí las palabras tienen mucho sentido porque una cuestión es que son inmigrantes y otra es que son ilegales. Entonces, precisamente los recursos públicos los puedes invertir para el apoyo a cuestiones que son legales y que están apoyadas y respaldadas por la ley. Desde luego que puede perjudicar a quienes por distintas situaciones complicadas efectivamente se ven a la necesidad de cruzar. Pero nuevamente esto no implica que se les vaya a establecer un mayor registro o un mayor control que sea como que muy prohibitivo. Pero bueno, son otras cuestiones. Ahora bien, en México concretamente, ¿cómo se va a implementar? Varias de estas medidas. No tenemos un documento oficial todavía, pero estamos viendo que muchas de estas medidas son cuestiones que ya se utilizan desde recursos para las fotomultas con el registro de las placas precisamente para tener un registro de quienes están cruzando las fronteras que sería parte de una implementación y de una mejora con la tecnología que se tiene en la frontera. Esto, pues a final de cuentas, es parte de algo que puede estar programado. A final de cuentas, es un proceso que se tendría que hacer eventualmente. Se aprovecha que se tiene esta reunión para decir que podría ser alguna de las medidas. Ojo, esto no lo han dicho como una de las medidas posibles, pero yo lo veo y basándonos un poco también en la información que tenemos por parte de Gizmodo. Si se llegan a aplicar, pues son cuestiones que a final de cuentas, pues son modernizaciones que son relevantes. Es como aumentarles la capacidad de internet o comprar mejores equipos. Lo mismo pasa con los drones de monitoreo. Precisamente son cuestiones que pueden utilizarse. Entonces, tampoco no nos escandalicemos. No significa que van a poner más robots y guardias para que golpeen a todas las personas, pero pues tampoco tengamos como que toda esa confianza, porque veamos de qué manera se pueden implementar estas cuestiones y estas mejoras. Pero por lo pronto, no nos alarmemos. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? Precisamente el apoyo en cuestiones de tecnología migratoria pueden ser perjudiciales para las personas que buscan cruzar la frontera legal o ilegalmente. Si es así, si no es así, déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Gracias a nuestros nuevos suscriptores en nuestro canal de YouTube como Ricardo Domínguez y Der Germoy. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Y deseo que tengas un genial jueves.